Música Por Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Hola preciosa, ahora estás conmigo, todo estará bien. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Tranquila cariño, son muchas preguntas que si te portas bien te responderé. ¡No me toques! ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Por qué preguntas eso Alejandra? ¿Sabes que soy yo, Daniel? Yo no soy Alejandra, soy Valentina, tal vez te equivocaste, por favor déjame ir. No me equivoqué, no esta vez, tú eres Alejandra, mi Alejandra. Yo soy Valentina, Valentina. Deja de decir mentiras, tú eres Alejandra. Suéltame, no quiero estar aquí, quiero estar en casa. Esta es tu casa Alejandra, ahora vérmete, tal vez mañana recuerdes todo. No quiero, déjame ir maldito loco. Yo no estoy loco. Mamá, papá, ayúdenme, alguien, ayúdenme. Buenos días, creo que tu humor no ha mejorado, por cierto no te esfuerces, nadie puede escucharte. ¿Qué es lo que quieres de mí? Lo único que quiero es que seamos felices, Alejandra. Ya te dije, yo no soy Alejandra, soy Valentina. No me hagas enojar otra vez, no quiero lastimarte más, mejor come, no quiero que te enfermes. Con esa actitud no ganarás nada, pero si la cambias podría quitarte un rato las cuerdas, piénsalo. Piensa, piensa, piensa. Tengo que escapar de aquí. Tal vez si fijo hacerle casa me desate y así podré escapar. Espero que ahora sí te lo comas. Gracias, tengo mucha hambre. Si hubieras comido lo que te traje ayer, no tendrías tanta. ¿Podrías desatarme? Me duele mucho. No estoy seguro, no te has portado del todo bien. Te prometo que lo haré, Daniel. Qué bonito suena mi nombre cuando lo dices tú. Está bien, solo para que come. ¿Podrías traerme un vaso de agua, por favor? Aquí tienes jugo. Gracias, pero de verdad necesito agua. Está bien, pero antes necesito amarrarte otra vez. No, por favor, te prometo que no intentaré nada. Ok, pero si intentas algo lo lamentarás. ¿Por qué me besaste? Solo quería agradecer que me desatara. Lo siento, pero tengo que salir y tengo que atarte. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Solo estoy algo cansada y me aprietan las cuerdas. ¿Te has portado bien? Puedo confiar en que no te escaparás. Todo está funcionando bien. Te amo y no dejaré que te marches de mi lado. No te dejaré, Daniel. ¿Podrías traerme un poco de agua y jabón para lavarme? Es que estoy muy sucia. Para mí eres hermosa. ¿Sucia o no? Gracias. ¿Pero podrías traer lo que te pido? Está bien. Confía en mí. Te dije que no soy Alejandra. Cross my heart and hope to die Burn my lungs and curse my eyes I've lost control and I don't want it back I'm going numb, I've been hijacked I'm going numb, I'm I'm going numb, I'm�� ti. I've chosen one of